Chicos, solo nos falta un suscriptor para llegar ya a los 10 suscriptores. Por favor, que lleguemos a los 10 suscriptores, que alguien se suscriba. Miren, los que se han suscribido ya, pueden pasárselo a vuestros amigos o enseñárselo y decirle que se suscriban. Pero por favor, lo único que pido, chicos, por favor, darle a apoyar al canal.